¿Qué onda mis parceritos? ¡Re chuponcitos! ¡En la buena, chachos! ¡Qué pedo, raza! Bueno machitos, hoy tenemos uno de esos videos que tanto, tanto nos gustan sobre infraestructura. Recuerden que aquí ha gustado mucho ese tema, especialmente después de que estuvimos en el podcast con un ingeniero profesional ¡Qué rico! Un ingeniero civil que nos habló sobre por qué México era tan poderoso en infraestructura Acá les vamos a dejar el link de este video Más sin embargo nosotros seguimos aprendiendo, seguimos viendo cosas nuevas y hoy vamos a ver megaproyectos que llevarán a México al primer mundo porque aunque México es muy poderoso, México no es considerado primer mundo No, es cierto, es raro, chico Es raro, es cierto Y aunque es muy antiguo Entonces Ah, es por eso, sí es por lo que me... No, antes México es muy antiguo Pero México es tan antiguo como otros países de Latinoamérica ¿Sí? De pronto tenga que ver es porque las potencias son de... De la antigüedad, desde la Edad Media Sí, es por eso Bueno, en fin Porque si fuera por eso Estados Unidos no sería el primer mundo porque Estados Unidos fue colonizado al mismo tiempo que fue colonizado Latinoamérica sino que eso tomó camino diferente Bueno mis carnalitos, tenemos un sueño y es llegar a México en septiembre así que la forma que tienes de ayudarnos es suscribirte aquí en Soy Machito, suscríbete a nuestro canal secundario Ya, ya ¿Por qué no terminó? Y síguenos en nuestras redes sociales, parcero así que vamos con el video Vamos papá, vamos con todo Suscríbete, que es gratis Los grandes proyectos de infraestructura son un detonante para el desarrollo y crecimiento de las naciones Por ello, México ha apostado por proyectos de clase mundial considerado por expertos como uno de los más ambiciosos presentados en América Latina Soy Alejandro Sepol y te invito a que conozcamos los nuevos megaproyectos anunciados para México y que lo podrían encaminar al primer mundo en 2022 Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Sin más, comencemos 3,000, Zapopan, Jalisco Se trata de tres torres de usos mixtos ubicado en el área metropolitana de Guadalajara muy cerca del centro de Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco Estas torres cuentan con varias amenidades y un centro comercial Su principal torre contará con más de 50 niveles Y aún no se desconoce su altura oficial Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preliminar Temec Park, Next Tlalpan, Estado de México Representantes de la desarrolladora Ecuador y el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza Representaron el proyecto de un parque industrial multimodal, logístico, con servicios y equipamiento aeroportuario industrial, ferroviario y de comercio internacional El cual contará una inversión de 25 mil millones de pesos Permitirá generar más de 65 mil puestos de trabajo Y contribuirá a consolidar el desarrollo económico de la región Por lo que se consolidará como uno de los centros de servicios logísticos, industriales, ferroviarios, aeroportuarios y de comercio internacional Más importantes en el país E iniciará su construcción en este año O sea, ya está hecho No, a pesar de la construcción Torre Angelópolis, Puebla, México Ah, esa sí, esa sí Esa sí me acuerdo Por JB El cual albergará residencias, oficinas y cuatro niveles de comercio Y una torre de 37 niveles Se ubicará en la zona más importante de Puebla, en Angelópolis Contará con... Luisito Comunica de Puebla Puebla, no, es de Puebla, no sabía El diseño de la torre va adecuado al entorno Por ello va girando en su arquitectura a medida que crece Conectando así con el espacio público de la ciudad Según fuentes oficiales, se planea iniciar su construcción para este año 2022 Muy brutal esa torre Línea 4 y 5 del área metropolitana de la ciudad de Monterrey De acuerdo con información oficial Todo apunta a que ambas obras serán de viaductos elevados Además, se pretende que sean inauguradas por el gobernador Samuel García ¡Ay, ay! Oscar ¿Para qué dijeron ese nombre? Tranquilo ¿Qué es eso? Ay, oiga, chino Pero en México son como que aficionados a los trenes Y o qué Hacen mucho tren Proyecta concluirlas en este sexenio Se destinará una bolsa de 16 millones de pesos Para proyectos y obras Entre las que se enlistó la línea 4 y 5 La primera iría de Monterrey a Santa Catarina Dando servicio a estos municipios Así como a San Pedro Y la segunda San Pedro San Pedro San Pedro Uy, va a quedar re tecnológica Monterrey Distrito Bosque Real, Ciudad de México Se trata de un enorme complejo de usos mixtos Cuya primera fase ya ha sido presentada oficialmente Y consta de la construcción ¡No! Yo no lo creo Entre 12 y 26 niveles ¿Ustedes creen que eso lo van a hacer? ¿Qué? 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 Uy, no, no Eso ya se ve muy Muy surreal No, eso ya se ve muy Se ve como en otro planeta Muy Star Wars ¿Sí o qué? Uy Los cuales Están destinados a albergar El centro hospitalario De alta especialidad Hadassah Uy, ya salió una nave Se trata del primer hospital De la organización israelí Hadassah en América Latina Hadassah es una de las instituciones hospitalarias Más reconocidas del mundo Y el nuevo hospital Pretende convertirse En el más avanzado Y equipado en México Las otras 15 torres del complejo Oscilarán entre los 12 Y los 70 niveles La construcción de la primera fase De Hadassah Ya habría arrancado Su etapa de construcción Y tiene como meta Abrir en el año 2024 Esta primera fase Constará de torre de hospitalización Una torre de consultorios Y una torre Que albergará Un hotel boutique Y casa de retiro ¿Qué es eso? Además de un centro deportivo Hotel boutique No Tren ligero línea 2 Ciudad de México Y Estado de México El tren ligero Considera integrar La zona centro Industrial Y comercial Del municipio Y conectar Las alcaldías De Azcapotzalco Miguel Hidalgo Y Cuauhtémoc Tendiendo la problemática De movilidad Y conectividad De las personas Hacia la Ciudad de México Así como la regeneración urbana Del municipio Y las alcaldías Por donde cruza El tramo ferroviario El tramo Estimado Contempla 14.6 kilómetros Parte de la estación De Río Hondo Llega a refinería Estación del Metro Línea 7 Y concluye Su recorrido En la estación Buenavista Del tren suburbano Buenavista Cuautitlán En 2020 y 2021 Se le destinaron 50 millones de pesos Para estudios de factibilidad Y se prevé Inicia su construcción En este año No Qué tristeza Colón Nuevo Estadio Tigres Monterrey, México Se señaló Que contará Con capacidad Para 65.000 aficionados Con un costo De 320 millones de dólares Tendrá tecnología Como la del estadio Tottenham Que su cancha Es retractable Tendrá habitaciones De hotel En una cabecera Aulas de la universidad En la otra De primer nivel Estará ubicado En las instalaciones De la universidad Autónoma De Nuevo León En San Nicolás De Los Garza Y estará listo Para el año 2025 Aparece la nave En la que llegó Superman ¿El chico es qué? Sincrotron Hidalgo, México En el mundo Hay alrededor De 60 sincrotrones Según la Organización Internacional De Energía Atómica Sus usos van Desde los análisis Químicos Hasta las caracterizaciones Un sincrotron Lógicas Vacunas Medicamentos Análisis geológicos Un sincrotron Abre un abanico De investigaciones El sincrotron mexicano En Hidalgo Es un proyecto Que producirá 6 mil horas de luz Tan especial al año Con ella 3 mil investigadores Podrán realizar Diversos estudios Los imanes Que integra el aparato Generan campos magnéticos Que son 20 mil veces Más poderosos Que el de la tierra La obra Lleva una inversión De 500 millones de pesos Por parte del gobierno De Hidalgo Y el costo final Puede llegar Hasta los 15 mil millones De pesos Este megaproyecto No ha recibido Financiamiento federal Y se prevé Este que concluya En el año 2030 ¡Ja! Madre de falta mucho Tren suburbano Aifa La construcción De 23 kilómetros Para ampliar El tren suburbano Al aeropuerto internacional ¡Ay! Miren un suscriptor A nosotros nos escribió Y nos dijo Que no había Que nosotros Cuando vayamos a México No vamos a llegar No podemos llegar ¿No? Que a dos horas De Ciudad de México ¿A dos horas? ¿Cómo va a quedar Y no hay transporte De regreso Se puede ir Pero no se puede volver No hay transporte ¿Entonces vas a llegar Al antiguo o qué? Entonces toca llegar Al antiguo Y después ir a eso Pero mire, mire, mire O sea que si van a hacer Un tren para que vaya allá Claro es que tiene que haber El tren Costará 24 millones de pesos El recorrido Desde Buenavista Hasta la Zipa ¿Por qué hicieron ese Aeropuerto por allá? ¡Relejo, chino! ¡Relejo! Miren la diferencia Entre la moneda de Colombia Y la de México Que dice que eso va a costar 24 millones de pesos Con 24 millones de pesos Colombianos Un carro Un carro De segunda Normal Normal No, no, medio, medio Medio, medio Pero un carro Y acá están hablando De hacer un tren Un tren Como algo Y reas Pero no Es muy chai Pesos colombianos Como 24 millones de dólares Es demasiado dinero El aeropuerto Será un tren Con itinerario Y contará Con una interacción Entre aeropuerto Y trenes Ya que ambos Tendrán Pantallas Con horarios de operaciones El concesionario De la vía Ferrocarriles Suburbano Invertirá 14 millones De pesos Y 10 millones De pesos El gobierno federal Actualmente ya inició Su construcción Y se prevé Este listo En el año 2023 Ya empezó Ya empezó ¿Qué tienen que hacerlo? Sí porque El Uber llega hasta el aeropuerto Pero no hay para regresar Tren del Bajío Parte de las entidades federativas Con mayor peso económico Podrían estar conectados Por medio de uno de los proyectos Ferroviarios Más importantes De los últimos años El proyecto Tren del Bajío El cual busca Unir a la capital del país Con el Estado de México Guanajuato Y Querétaro La empresa consultoría Temo Ursin Dio a conocer Que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones Y Transportes Aceptó recibir Una propuesta No solicitada Para el proyecto Autofinanciable De generar Una ruta De pasajeros de tren México-Querétaro A León El proyecto Busca vincular De manera eficiente A la Ciudad de México Con el corredor Más importante De tráfico De personas En el país A través de Ah, si ya lo habíamos visto Pase Eso ya lo habíamos visto Por derechos De vía existentes El tren Tendrá más de dos estaciones Y se espera Que más de 40 mil pasajeros De ahí No se pueden subir Conectando Potencialmente A más de 30 millones De personas En cinco zonas metropolitanas Del centro del país De eso de ir rápido Es como hacían La inversión inicial Aproximada Que se propone Será de 80 millones De pesos En el 2022 Para llevar a cabo Los estudios En tanto Se proyecta Una inversión Cercana A los 50 mil millones De pesos En los próximos Cinco años Únicamente En los elementos Ferroviarios Sin contar Los desarrollos Inmobiliarios Y los negocios Que en el trazo Se establezcan Estos han sido Los megaproyectos Anunciados para México En este año 2022 Si conoces algún otro Déjamelo saber En la Bueno machito Impresionante Es el futuro El futuro es hoy Oíste viejo Literal El futuro No todo La verdad Todos los trenes Como siempre Siempre hay proyectos De trenes Muy interesante Muy interesante Es muy Muy Uy no ¿Cuál fue el que más me gustó? O sea ¿Cuál faltó? La renovación De la Azteca ¿No era? La renovación ¿Se acuerdan que ese le van a hacer Una figuración? Y va a hacer con hotel Y todo Sí ¿Cuál fue el que más les impresionó acá? A mí esos trenes Que conectan ciudades enteras Pueblos No eso a mí me parece muy aleta Acá no hay nada que se parezca Ni un poquito a eso Nada Nada Megabus No conecta con otra ciudad No a mí me sorprendió Fue ese poco edificio Que va a ser un complejo Como de salud Sí Uy También Y el estadio Estadio de Tigres El postre El postrecito Yo creo que Eso es un postre para Dios Dios lo ve y dice Uy me lo va a comer Y destruye todo Bueno machitos Entonces pues Quedamos muy emocionados Con lo que vimos Esperamos algunas de esas cosas Poderlas ver Cuando vayamos Me imagino que no Porque son proyectos Que apenas están arrancando Pero si tenemos unos pendientes Por ver que ya Para cuando nosotros vayamos Va a estar terminado Ojalá 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 De verdad tú quieres que vayamos Recuerda que la fecha Estipulada es septiembre Como nos puedes ayudar Nos puedes ayudar Suscribiéndote al canal Y siempre viendo nuestros videos Y dándole like Parcero Entonces Como dice Nicolás No siendo amados Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Totales A los machitos Se respetan ¡Gracias!